Como parte de nuestra política de transparencia, presentamos ante los vecinos la rendición de cuentas 2017, un informe detallado del trabajo y logros obtenidos este año. Entre ellos, la inauguración de la nueva Casa de la Juventud Prolongada Santa Cruz, la renovada Central de Seguridad Ciudadana, la creación del Centro de Innovación El Puente, entre otras obras y servicios en beneficio de nuestra comunidad. También inauguramos Lima GIF, una muestra que reúne el trabajo de más de 15 artistas, quienes exponen diversos conceptos de nuestra capital a través de GIFs animados entre las cuadras 4 y 7 de la Avenida Larco. Cada obra cuenta con un código QR, que puede ser escaneado con un smartphone o dispositivo móvil que tenga la aplicación para leer este formato. La muestra estará disponible hasta el 21 de enero. Asimismo, el Núcleo de Miraflores y el Ensamble de Percusión ofrecieron de manera gratuita el concierto Navidad entre Violín y Cajón, como parte de su última actividad del año. Alrededor de 400 personas disfrutaron de un variado repertorio de melodías sinfónicas en el Parque Reducto. Y el alcalde, Jorge Muñoz, compartió una chocolatada con los comerciantes del Mercado Santa Cruz. Decenas de personas disfrutaron del momento de confraternidad realizado con motivo de las fiestas navideñas. Miraflores, la ciudad que todos queremos.